Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos hoy con Sense8 La primera temporada del capítulo 3 que se llama Smart Money is with the Skinny Beach El dinero inteligente está con la perra delgada Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya Bueno, muchas cosas pasaron, vamos a ir uno por uno Bueno, la mujer de la India solamente tiene una aparición en la que se ve que ella va a la universidad Y ve a su prometido y entonces bueno, dice que faltan dos días y la otra amiga está muy emocionada Ella no está muy emocionada Él le manda un mensajito que es solo dos días y ella dice que así y ya Pero se nota de que no quiere mucho Después se ve a la asiática que está como pensando y pensando La llaman por teléfono, no quiere atender eso Y luego se va y llega a un lugar que es como un ring de boxeo Y se ve al entrenador poniéndole, acomodándole las cosas para los guantes Le dice yo sé que tú perteneces aquí, aquí es donde vas a venir, no sé qué, siempre vuelves y tal Y de hecho se ve que van a hacer una pelea como de kickboxing Y el tipo que va a pelear con ella dice Ay por favor, voy a pelear con ella, no sé qué, si esta es una perra delgada, no sé qué Y entonces el tipo que está en el ring le dice Bueno, el dinero inteligente está con la perra delgada, no? Y empiezan a pelear y bueno, ella empieza a darle por todos lados Después se ve el policía está recuperándose Por el accidente que tuvo al final del capítulo pasado En el capítulo pasado él persiguió Al tipo que se supone que es un terrorista y todo esto Y él, estaban en dos carros diferentes pero él se le apareció en su carro Y luego el policía se le apareció en el carro de él, de Llanos Y entonces él está todo extrañado Dice, ah no, sí, sí, funciona de ida y vuelta y eso Pero la cosa es que si tú estás aquí, ¿quién está manejando el otro carro? Y en el otro carro se ve él mismo Pero como que no lo está manejando bien y choca Entonces, pero al parecer no le pasó mucho y se quiere ir Y le dice, no, pero necesitas un doctor, no, no, yo me voy Y entonces va a la comisaría y todos están felices porque él atrapó al tipo No, que tú eres un héroe, no sé qué No, pero es que necesito hablar con él No, es que aunque quisiera darte esa opción No lo vas a hacer porque eso viene Homeland Security No sé qué, que lo quiere, que quiere hablar con él Que se lo va a llevar y eso Entonces el caso es que no, no, no pudo hablar con él Después se ve a la, a la mujer que era hombre Que la van a operar porque se supone que tiene algo en la cabeza Ah, por cierto, a él que estaba en el hospital también le dijeron De que le habían descubierto algo en la cabeza Y no sé qué, que querían revisarlo Entonces me imagino que es que todos los que están teniendo esta interacción Pues tienen esa diferencia en el cerebro Bueno, la van a ir a operar y ella que no, que no quiero, no sé qué Y tal y de hecho la amarran y todo, la van a sedar Y en eso suena una alarma, ¿no? Que hay un incendio Y si ella se acuerda de que la novia le había dicho De que ella iba a quemar el lugar hasta tumbarlo Antes de que le hicieran algo a ella Y entonces dice, no, que como pasa esta emergencia No se pueden hacer las operaciones, entonces hay que sacarla Y efectivamente entonces la sacan y la dejan otra vez en la habitación Pero entonces por lo menos no le han hecho la operación Y ella misma dice eso, ay gracias, no sé qué Porque sabía que lo había hecho ella Después se ve el que tiene a la mamá que tiene, que tiene sida Que está como en Nairobi o algo así Y va a buscar unas drogas con un compañero Y logra comprarlas por 800 dólares, una cosa así Y se van a hacer su ruta en el autobús El autobús se llama Van Damme Ellos siempre están muy orgullosos de Jean-Claude Van Damme Y toda la cosa Y entonces pasa por un lugar peligroso El tipo le dice, no, no te pares aquí Bueno, no, pero mira, allá hay una clienta Pero resulta que era una trampa Y llegan como 4 o 5 tipos de otro carro Se le atraviesa el carro, los roban a todos Y al final le terminan robando Además de toda la plata y todas las cosas A todos los que estaban en el autobús Las medicinas que él había comprado para la mamá Y entonces le dice a todos los que están en el autobús Bueno, el que no quiera Yo voy a ir a buscarlos a ellos Y no sé qué Y a recuperar mis medicinas para mi madre Sí, el que no quiera que se baje Bueno, en el caso es que se bajan todos Menos una señora Que queda al final del autobús Y la ve así Le dice, es que me quitaron el anillo de mi esposo Y es lo único que me queda de él Así que yo lo quiero recuperar Y el que sí, vamos a recuperarlo Entonces él va a buscarlos Y efectivamente los encuentra Y empieza a pegarles el autobús por detrás Y los va como que empujando Y empujando cada momento más Hasta que los choca también por un lado Y luego se baja Y empieza a pelear con ellos Pero le empiezan a dar una paliza Ahí se unen Él y la asiática que está peleando Y entonces, bueno Al principio como se unen Y quedan como que uno en cada lado En el lado contrario pues digamos Le empiezan a pegar a la asiática Y le empiezan a tumbar Pero luego ella logra Como que de alguna manera Manejar ambos cuerpos o algo así Y empieza a darle una pela Fortísima al tipo en el ring Y a darle una pela fortísima A todos los que están Que le robaron al hombre Y los termina dejando ahí tumbados Que la otra mujer La señora que estaba en el autobús Queda toda alegre Y entonces al final se ve Que ella gana en el ring Y todo eso Y él está todo sorprendido De lo que entre comillas hizo Que él sabe que no lo hizo él Pero bueno Me imagino que recuperó la medicina No se ve ahí exactamente Pero todo eso pasó Entonces imagínense Bueno el caso es que Se siguen como que uniendo Las vidas entre ellos Ah, también se ve la del actor La del actor que está discutiendo Con la mujer que fue para su casa Y le dice Oye no, pero es que no podemos Hacer esto No te puedes quedar aquí Y entonces ella le dijo No, pero es que yo También vine para acá Porque yo tuve un problema Con el que era mi novio Que yo no quiero estar con él Pero él sí No sé qué Se llama Joaquín Y toda la cosa y tal Entonces me tengo que quedar En tu casa Bueno, está bien ¿Por cuánto tiempo? Bueno, hasta que se calmen Las cosas y tal Y el caso es que Cuando él termina una grabación Viene uno a verlo Y le dice Mira, este es muy amigo De la familia Que paga el dinero No sé qué Le dice como el director Se llama Joaquín Y entonces ahí Lo invita a comer Y están comiendo Y en la mitad de la cosa Como que le hace Como si fuera una escena El Joaquín Le pone un cuchillo En el cuello Y le dice No, tú tienes que cortar la yugular Tú no lo puedes hacer así Como que por el medio Porque tienes muchos problemas Con la garganta Y la cosa Y le dice Oye, tú eres un experto Y entonces le dice Bueno, no Es como un hobby Y entonces le dice Tú sabes por qué yo estoy aquí Y le dice Porque tú te estás acostando Con mi novia Con la mujer que yo amo Una cosa así Y entonces le dice Solo dime una cosa Y te voy a dejar tranquilo Ella está feliz Y entonces me dijo Sí, esta mañana me dijo Que era la mujer más feliz del mundo Y dice Guau, a la yugular Como yo te dije Y se va O sea que efectivamente No pasó nada ahí Pero pareciera que el hombre Es peligroso Así que puede pasar algo Con él también Bueno, dejen sus comentarios abajo Para saber qué les pareció Este capítulo Qué capítulo De qué serie quieren que les comente Dejen su like Y suscríbanse Hasta luego